van? Mira, apenas van como menos de una semana y está pasando de todo. Hoy tuvimos a nuestro primer salvado, Carlos Gómez, el cañón. Honestamente, me dio mucha tristeza cuando lo vi llorar. Dije, ay, ojalá se salve, pero yo puedo decir que pensé que iban a salvar a Tali. Ay, te digo, Bala, yo juré que no salvaba a Carlos. Yo me iba más por Adame, quizá para jalar el público de él o también la gente me estuvo comentando ayer en un en vivo que hice que Cristian y Guti son muy amigos de fuera, que según van a comer en familia. Entonces yo desde ahí dije, no hombre, pues Cristian. Por eso mismo menciona, no tiene nada que ver la amistad allá afuera, esta persona que voy a salvar es por esto y esto y esto, estrategia. Y bueno, mi compañero de Exatron tuvo la suerte de salvarse el día de hoy, una semanita más y esperemos que, a ver, que tengan más suerte esas personitas. Oye, los de Exatron siempre tienen mucha suerte. O sea, yo creo que también voy a intentar por ahí algo. A la siguiente, ¿te animas a comprar? Ay, no, no, mentira, mentira. Oye, Niki, ¿tú qué hubieras hecho si tu amigo no te salva o tu amiga? ¿Sabes qué? Ay, creo que sí es un momento muy complicado. Esa teoría que dicen del síndrome del nominado, gente, es real. ¿Qué se siente? A ver, porque ayer le pregunté a Daniela qué se siente ser de los primeros nominados y ella me contó, pero yo quiero saber qué se siente. Pues, miren, yo fui, yo en mi primera sentencia, yo me fui para mi casa. La gente no viví muchas sentencias, vaya. Pero sí sientes algo feo porque dices, oye, estoy desayunando con estas personas, todas me sonríen y quiere decir que ninguna me quiere aquí. Es inevitable no sentir que la gente no quiere que estés dentro, por más que aquella famosa frase de mi temporada, nada es personal. Todo allá adentro, gente, se vuelve personal. Entonces, sí me hubiera enojado. Concuerdo contigo porque en algún momento tú dices, bueno, no es personal, pero en el momento que te nominan y empiezas a hacer los cálculos y luego ya dices, no me dan las matemáticas y ya empiezas ahí a investigar, a andar ahí con el oído parado quién fue la persona que te nominó. Y en esta temporada, no sé si en la tuya, creo que no, pero el ser líder antes era directo, tenías el beneficio de decidir, ahora tienes que competir. ¿Cómo ves eso? Interesante, ¿no? Se me hace un cambio muy padre. Siento que cambia toda la dinámica de la casa porque una cosa va a ser el líder, pero el líder va a tener que volver a pelear por su liderazgo para seguir teniendo ese beneficio de salvar a alguien. Siento que fue una manera de destantear a todos tantito y que la salvación quizá no fuera tan lógica para algunas personas. Totalmente. Imagínate que antes era, bueno, soy líder y ahora sí ya tengo todas de ganar, pero ahora no. No. La jefa cada vez nos sorprende más y cada vez está más complicado pues tener esa inmunidad. Claro. Oye, y lástima que a Dame, Tali, ¿quién más está sentenciado todavía? Bueno, Carlos, ya, gracias a Dios. Romen, Cristian y Clovis. ¿Has escuchado que le dicen por ahí Clovis? El COVID, y sí parece COVID porque ahí anda con todo. ¿Por qué? A ver. De hecho, algo muy interesante. Obviamente, yo quisiera que se salvara mi amiga Tali de primera, Alfredo Adamian también, porque siento que son dos personas que en estos pocos días nos han dado mucho contenido. Y COVID, me gustaría que se salvara junto con Cristian, porque por ahí hay un triángulo amoroso con Alekska. Hay un triángulo amoroso. A ver, cuéntanos, porque nosotros ya hemos conversado, pero ya no quiero ser yo la que lo mencione, por favor. Yo lo digo. No te preocupes. Suelta la lengua. Pues por ahí ando viendo que andan como buitres los dos, buscando pedacito de carne. Con Alekska. Con Alekska. Pero no creo que Alekska les haga caso. O a quién crees tú que le haga más caso. ¿Sabes qué? La veo tan, tan ella, como que siento que ella está jugando, siento que está muy presente en el momento que no sé si le va a dar entrada a alguien. Bueno, fíjate que Maripili pone así, sobre los pies en la tierra, le dice a los muchachos, a ver, Alekska no está preparada para tener una relación ahorita. Ella ha sufrido y tiene que sanar. Y haz de cuenta que Alekska le agradece a Maripili por decir lo que ella quería decir, ¿no? Claro, claro. Pero también vi a una Alekska como muy distraída con ese Cristian, ¿eh? Como que decía, ay, no he parado de ver, tal a lo mejor. Esa platiquita en la alberca. Este muchacho va ganando, más que Clovis. Esa platiquita en la alberca estaba muy intensa, las miraditas y te va a llegar el amor. Oye, y... Me tatué la llave y no sé qué. Y ese Cristian no es el ex de Machado o el novio por ahí. Pues mira, según los dos habían subido una foto un día antes de entrar a él a la casa que habían terminado, por ahí me aventé todo el chisme también, porque yo tengo el ojo de todos lados. Cuéntanoslo, pues. Yo te voy a decir algo. Yo no creo que hayan terminado. Ok. Yo no creo, no los conozco a ninguno de los dos. O sea, ¿crees que tiene una relación ahorita todavía? Es que yo creo que quizá para que él pudiera tener otro tipo de juego, quizá para que no tuviera algún dedo ya señalado, alguna estrategia pudo haber sido que... No sé. La verdad, como que no me da la sensación de que él esté recién cortado de una relación. Uy, yo pensé que fue soltero. Él se pinta como soltero. Sí, sí, eso sí. Él se pinta como soltero y probablemente sí. Digo, es mi intuición. No sé, no sé. Gracias por ver el video.